No tengo absolutamente nada que ver con eso. Así respondió Óscar Ortiz, vicepresidente del Salvador, ante la relación del funcionario con Adán Salazar y la sociedad desarrolladora Montecristo. Simple y sencillamente, en términos personales y en términos ahora de funcionario, no tengo ni sociedad ni negocios con nadie. El señor Rogelio Cervantes, es el señor José Adán Salazar Umaña y es el señor Óscar Ortiz. Esos son los tres socios que fundaron esa sociedad. El Centro Nacional de Registro convocó a una conferencia de prensa para explicar sobre la vida de esta sociedad. Es una sociedad inactiva que no tiene ningún acto de registro en el registro de comercio que está desde el año 2010 sin ningún cumplimiento de responsabilidades con respecto al registro de comercio. Pero aún hay más. Ortiz trató de desligarse hace un año de Adán Salazar y llegó hasta el CNR y lo intentó. Trajo un documento para que se inscribiera, y no es inscribible aquí, en donde el señor vicepresidente trasladaba sus acciones a uno de los socios para que ya no tener ningún vínculo con la sociedad. Nosotros les hicimos ver. Aquí no se puede registrar esos documentos. Esos registros sobre transferencia de acciones se hacen en los archivos de la sociedad. El fiscal general explicó que la sociedad desarrolladora Montecristo está dentro de la investigación. Hubieron transacciones sobre tres inmuebles que al final fueron propiedad o quedaron en propiedad del señor vicepresidente. Hemos encontrado que en esas transacciones, desde esos tres inmuebles, pues llama la atención que arrojan pérdidas por 77.857 dólares. Pese a que el vicepresidente Goza de Fuero, como todo funcionario, dijo estar a disposición de colaborar con las autoridades si lo estiman conveniente. Nosotros estamos bajo la lupa pública. Cualquier información puntual no tengo ningún problema en dársela a cualquier institución que demande del Estado. El fiscal general aseguró que esta investigación está bien documentada y que esperan resultados positivos en los tribunales. Meli Daraniva, Telenoticia 21.